No sé que tenía un protector arriba Y se rompió La berenjena Ariello, le vendiste cualquier cosa Mirá, te está prendiendo la botella de nafta En serio, la de nafta ¿Cuántos metros más subió? ¿Echasela? Mister, ¿cómo vienen? ¿San Juan, Natal? Excelente Che, no le pasan a regador acá al camino No, no, tenemos una crisis hídrica ¿Se les cayó el helicóptero regador? Cayó el helicóptero regador Es más, se cayó porque le faltó agua al helicóptero ¿Qué pensaron que era eléctrico? Lo enganchó en el cable A ver los tres motomotos Los tres motomotos All green